Gracias, diputada presidenta. Bueno, pues hoy toca el turno del posicionamiento a mi grupo parlamentario del segundo informe de gobierno en materia de política económica. Las y los diputados del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática expresamos nuestro rotundo rechazo a la celebración triunfalista del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por su carencia de sensibilidad y consideración hacia el pueblo de México. Llevamos más de tres décadas atrapados en un modelo que induce al desmantelamiento de las instituciones del Estado, del aparato productivo y que perpetúa la desigualdad en todos los ámbitos. Un modelo económico que carece de la distribución de la riqueza necesaria si queremos paz en nuestro país. Lejos del optimismo que prevalece en el gobierno, sobre todo después de la aprobación de las llamadas reformas estructurales, nos encontramos con una economía con un crecimiento exasperantemente lento. En 2013, el primer año de este gobierno, pronosticaron un crecimiento del 3.5% en Producto Interno Bruto y fue sólo del 1.1% en su primer año. Para el 2014, proyectaron que crecería al 3.9% y en el primer trimestre apenas creció 1.9% a tasa anual y en el segundo sólo 1.6%. En esas condiciones, la misma Secretaría de Hacienda ya pronostica que el crecimiento del PIB para el cierre de este año va a ser de sólo el 2.7%. Esa debilidad se refleja en otros indicadores, como el índice de confianza del consumidor, que con cifras ajustadas por estacionalidad, en julio del 2014 registró una caída mensual de 0.28%, resultado de que tres de sus cinco componentes también reportaron una reducción. A eso se agrega que en junio, en la comparación con respecto a mayo, con cifras desestacionalizadas, las ventas en los establecimientos comerciales al por menor apenas registraron un incremento de apenas 0.18%, mientras que en las ventas al mayoreo se reportó una contracción del 3.89%. Además, también con cifras de junio de 2014, los ingresos obtenidos por la prestación de servicios privados no financieros disminuyeron el 1.55% respecto a mayo, mientras que los gastos por consumo de bienes y servicios cayeron 7.04% respecto al mes anterior. Eso sucedió a pesar de que el comercio exterior, en el que han puesto especial énfasis para promover la actividad económica en este gobierno, tuvo un comportamiento relativamente favorable con un crecimiento de las exportaciones manufactureras de 4.7% en 2013 y de 5.95% en el periodo enero-julio de este año. Pero la demanda interna es tan débil que incluso según el Banco de México, las importaciones de bienes petroleros de consumo, básicamente gasolinas, disminuyeron en 9.3% en 2013 y 12.7% en enero-julio de este año. Y eso a pesar de que la producción de gasolinas apenas creció menos de 5% acumulado en el actual gobierno. No está de más señalar que a diferencia de otros sexenios, México ha disfrutado de un flujo relativamente constante de divisas por el petróleo y por las remesas. Solo de enero de 2013 a julio de 2014, por petróleo el país recibió 76 mil millones de dólares y por remesas 33 mil 512 millones de dólares. Es decir, en estos prácticamente dos años de gobierno a nuestro país no le han faltado divisas. Los administradores de políticas públicas tenían suficientes recursos. Pero además, este gobierno se esforzó por generar expectativas para atraer inversionistas extranjeros. Por eso, a pesar de que la tasa de referencia en México ya es la más baja en décadas de 3% y ya es negativa para los ahorradores mexicanos, sí han llegado divisas por parte de los inversionistas extranjeros para quienes la tasa de 3% es mayor en comparación con la que les pagan en sus países. También han llegado porque se posicionan para invertir en los sectores recién privatizados. Así, en los primeros seis trimestres de este gobierno ingresaron 65 mil millones de dólares por endeudamiento en su mayor parte del sector privado y de la banca comercial, 49 mil millones de inversión extranjera directa y 39 mil millones en inversión de cartera, la mayor parte para adquirir instrumentos de deuda pública. En fin, el actual equipo de gobierno ha tenido todo, incluido todo el aparato del Estado a su disposición y a pesar de eso, la actual administración no logra aplicar políticas favorables al crecimiento. Uno de los problemas podría estar en el destino que se da a los recursos que llegan al país. En los mismos seis primeros trimestres de este gobierno ha exportado 58 mil millones de dólares para invertir o depositar en el exterior, es decir, no se usan internamente. Además de eso y del acelerado endeudamiento del sector privado y del sector público, sin que se sepa exactamente para qué, de hecho la mayoría de las obras que se anuncian serán de paga, lo curioso es que la debilidad económica no ha impedido el crecimiento de precios en nuestro país. El Inegi informó en agosto de 2014 que el Índice Nacional de Precios al Consumidor alcanzó una tasa de inflación anual de 4.15% arriba del margen superior establecido por el Banco de México que busca una inflación de 3% más menos un punto porcentual. Esto sucede a pesar de que a escala mundial hay una fuerte baja en los precios de los alimentos básicos y una relativa debilidad de las otras materias primas que se mantienen especulativas por los conflictos provocados sobre todo en Asia. Esa persistencia de la inflación también se registra a pesar de que la demanda interna no muestra señales claras de recuperación y esos factores son el bajo crecimiento económico, el disparo de la deuda sin propósitos específicos en momentos en que las tasas internacionales tienden a subir y la concesión de servicios públicos y la inflación. Se han conjuntado para aumentar los riesgos y mantener en condiciones de pobreza a más de 53 millones de mexicanas y mexicanos y en una situación de informalidad, trabajo precario a más de 60% de la población económica activa del país. Por cierto, no son los repecos o los informales los que provocan la debilidad económica, es la política económica la que ha sido especialmente eficaz en promover la informalidad, incluso reformando la ley laboral para quitar calidad a la formalidad. Así, puedo decir que el balance de este último año del gobierno federal ha sido negativo para México y no se ha visto reflejado en una mejora del nivel de vida de los mexicanos y mexicanas. Cada vez trabajan más, ganan menos, comen menos y viven peor. Nos quedamos esperando para que en este año se comience a reflejar los resultados de la reforma laboral aprobada en el 2012. Sin embargo, ayer el presidente de la República reconoció el fracaso de esa política laboral al ofrecer un plan fiscal que regularice al 60% de nuestra economía, es decir, al sector informal. Esta reforma no generó los empleos prometidos porque creer que la reforma petrolera, porque creer ahora que la reforma petrolera y el proyecto transeccional del aeropuerto de la Ciudad de México generarán los trabajos que los mexicanos necesitan para mejorar su bienestar y, en consecuencia, a la actividad económica de la nación. Estamos frente a un gabinete que apuesta por la privatización de las fuentes de la riqueza de todas las mexicanas y los mexicanos y que convierte a los ciudadanos en clientes y no portadores de derechos. Estamos enfrente, así lo pareciera, de empleados del sector financiero y de los grandes capitales que les dictan tiempos y formas para hacerse de negocios a costa de la soberanía, del medio ambiente, de los campesinos y sus tierras y de la dignidad de los mexicanos y mexicanas. Nuestro grupo parlamentario refrenda su postura por una economía en la que los tres sectores, el público, el social y el privado, se desarrollen plenamente sin que el mercado sea el fiel del crecimiento económico, sino más bien que el indicador sea el bienestar de los niños, de las niñas, de las mujeres y hombres de este país. Creemos también que en el Plan Nacional de Desarrollo, en el que estuvo ya contemplado el tercer sector de la economía, iba a generar mayores condiciones para ello. Pero en estos dos años no se ha visto un resultado contundente con respecto a ello. Asimismo, también en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en la última reforma de marzo del 2014, estas también fueron vistas como un problema, no como una solución. Y por su parte, existen serias dudas acerca de que los presupuestos de los programas del gobierno federal lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan. Se teme que se está haciendo uso diferente a lo que la ley marca. Mi grupo parlamentario se pronuncia porque la economía genera empleos y bienestar para todas y todos los mexicanos. Se pronuncia por reactivar al sector social y generar condiciones fiscales óptimas para el florecimiento de nuevos negocios en las colonias, en los barrios, en las comunidades, a través de pequeñas y medianas empresas. Mi grupo parlamentario también se pronuncia por los principios fundamentales para poder sobrevivir como civilización y sobrevivir en este llamado planeta Tierra, porque sin él y si nos desconectamos de él no podremos sobrevivir. Defendemos la justicia como fundamento de paz para hallar paz con todos y todas y que se cree una nueva conciencia para poder sobrevivir en el planeta Tierra y que podamos tener una mejor civilización y creo que debemos por ello defender nuestro territorio. Esto es todo, diputada presidenta.